Buenos días, mi nombre es Ricardo y yo trabajo para Acura de Marín. Hoy estoy parado enfrente del 2019 Acura RDX. Les quería mostrar cómo nuestra llave funciona. Esto lo llamamos un Smart Key Entry. ¿Qué quiere decir con esto? No necesitamos tener la llave afuera o presionar ninguno de los botones para poder acceder al carro. Todo lo que tenemos que hacer es estar con tres pies de distancia en el carro y nada más ponemos nuestra mano en la manía y esto abrirá el carro. Bueno, para cerrarlo, todo lo que tenemos que hacer es presionar estos sensores y todo el carro estará bloqueado. Si tienen más preguntas, por favor, tenos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.